Bueno, hoy estuvimos hablando sobre el empleo, cómo evoluciona el empleo, mostramos cómo ha modificado el empleo en los últimos 30 años en Estados Unidos, que obviamente crece en el empleo cognitivo, en el empleo del conocimiento, y por el contrario, decrece o se estaciona en los empleos manufactureros. Entonces eso nos llama a la reflexión de que en Argentina, que está pasando algo parecido, debemos hacer cosas para preparar nuestra gente para toda esta nueva revolución, para todo nuestro mundo, donde se hace falta gente cada vez más preparada, en ámbitos cognitivos, en ámbitos del pensamiento. Bueno, y creo que en ese sentido, Misiones tiene un gran papel para jugar, en particular por algo que es un factor distintivo a la provincia, que tiene una de las, o perdón, dicho, la población más joven de toda la Argentina. Eso hace que el lugar natural para que estas cosas pasen sea un lugar como la provincia de Misiones. ¿Cree que Argentina perdió mucho tiempo, digamos, en no preparar a la gente para estos cambios? Porque desde los 90 te has hablado de los cambios tecnológicos, productivos. En algunas cosas sí, en algunas cosas no. En general, Argentina ha sabido aprovechar un poco esta ola. Hoy genera razonablemente 6.200, 6.300 millones de dólares de exportaciones por este sector. Está creciendo, creciendo en el empleo, creciendo en la facturación. Sí, es cierto que todavía no llega masivamente a toda la sociedad. Y ese es el gran desafío. ¿Cómo hacemos para que nuestra gente, que ahora serán algo así como 400.000 personas que están trabajando, cómo hacemos para que más personas puedan trabajar en este tipo de actividades, porque los mercados a nivel mundial siguen demandando permanentemente nuevos servicios de este tipo? Recién también hablaba de la importancia de la educación técnica, ¿no? De cómo están formando los chicos para los nuevos empleos que se vienen. Sí, yo reconozco, digamos, los esfuerzos, en este caso de la provincia de Misiones, con el Ministerio de Educación, y lo mismo que han hecho otras jurisdicciones y también el Gobierno Nacional. Y la verdad que yo sé que no es fácil transformar la escuela técnica y en la escuela en general. Sin embargo, es un desafío que tenemos ir transformándola, preparar gente con este perfil educativo que hoy por hoy es lo que está demandando. Ya hay actividades que hoy se enseñan en alguna escuela que no van a tener ninguna posibilidad de trabajar en el futuro en empleos buenos de buena calidad. Y por otro lado, no le estamos enseñando cosas que sí la van a necesitar. ¿Le parece que hay una especie de tabú? Porque usted lo decía también en la charla recién que mucha gente se va a quedar afuera, lamentablemente, y por ahí hablar de esos temas genera malestar al social también. Sí, claro. Lo que sucede es que los problemas están, aunque nos guste o no nos guste, digamos. Los problemas tenemos que hablarlos. Este tema de cómo vamos a preparar nuestras personas y qué vamos a hacer con las personas que quedan fuera del empleo, es un tema que tenemos que discutir. A ver, a veces escuchamos decir cerró la empresa fulana, cerró la empresa mengana, y a lo mejor cerró la empresa mengana porque ya no es competitiva a nivel del mundo. Pero lo que hicimos, no hicimos nada como para preparar que la gente nueva se prepare para otras habilidades que hoy sí tienen demanda. En la otra vuelta veía un titular de un diario español donde por un lado decía van al paro, el paro es el desempleo, van al paro porque el paro aumentó y hay no sé cuántos millones de españoles sin trabajo, y en la misma página del otro lado se quedaron 500.000 puestos sin cubrir en la industria tecnológica. Obviamente hay un descalzo.